Hola amigos de YouTube, el día de hoy vamos a hacer un nuevo video para el canal en esta ocasión vamos a ver que podemos reciclar de una UPS vieja una UPS como esta que tenemos acá o una UPS más pequeña que es más común verla, una de 600 VA cuya tarjeta electrónica es esta entonces comencemos con el video bueno estos aparatos son muy comunes en nuestras casas u oficinas se utilizan para mantener la tensión de la línea en un valor estable como podemos observar acá, input la entrada de la línea, output la salida en un valor similar ahí nos va a mantener en esos valores bueno, hay UPS de varias capacidades como esta que tenemos acá, que son las más comunes que son las de 600 VA, las que utiliza para un solo computador esta ya un poquito más grande, que son para 2, 3 computadores una de 1.5 y vamos a llegar a esta que es de 3 kV de mayor capacidad bueno, una de las funciones principales de las UPS es mantener el equipo encendido si se nos va la luz ¿para qué? para que digamos en el caso de nuestro computador guarde de forma correcta nuestros datos y no se nos vaya a borrar la información o alguna cosa crítica que tengamos en la casa digamos que estamos cuidando un televisor, que se yo, de 50 pulgadas algo que nos haya valido mucho entonces la vamos a tener para eso o bueno, o en algún lugar donde la luz sea muy mala y tenga muchas subidas o bajadas de voltaje bueno, esta es la UPS que tenemos bueno, si, como la teníamos ahorita pues no se puede apreciar como es que se ve entonces tenemos la UPS vamos a retirar esta tapa frontal y luego vamos a retirar esta parte de acá si, como pueden ver la tarjeta es pequeña acá, en este lado, es donde va alojada la batería una batería de 12 voltios, 9 amperios y ha conectado acá respectivamente negro negativo y el rojo, el positivo de la batería bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? vamos a explicar un poco más a detalle con este como pueden apreciar ambas tarjetas son muy, muy similares si, siendo que son de marcas diferentes son parecidas bueno, entonces lo primero, lo primero que hay que hacer es descartarla que ya no se puede arreglar si nosotros mismos la podemos descartar que es revisándola que no tenga ningún tipo de quemonazo en este caso esta se dañó tenía un problema acá con el switch como pueden apreciar estaba levantado luego entonces yo le hice esto acá para cuadrarlo del switch pero luego luego, luego funcionó otros 3 meses y empezó a tener otra vez problemas y no volvió a encender entonces, definitivo la sacamos ya de operación entonces, ¿qué podemos recuperar acá? tenemos en este caso 3 bombillos LEDs que lo podemos utilizar tenemos estos relés si relés a 12 voltios si, ahí podemos ver tenemos 1, 2, 3, 4 tenemos estas resistencias tenemos algunos capacitores transistores si y muchos componentes electrónicos que nos podemos utilizar en nuestros proyectos ah bueno, esto es una chicharra le había colocado un poco de plastilina para que no sonara ya que estaba trabajando como inversor aquí les dejo un videito de cómo trabajaba ella como inversor bueno, adicionalmente a eso tenemos este transformador si, un transformador grande lo podemos apreciar también tenemos acá este multitoma si que nos puede servir para hacer una regleta de 4 y el cable de poder que en este caso ya lo convertí en una extensión este es el cable de poder de ella y ya nos está funcionando como extensión bueno, entonces ahora vamos a empezar a desmontar los componentes vamos a empezar por los IGBT que vamos a hacer un video más adelante de cómo hacer un inversor entonces vamos a montar los 4 IGBT y y en la parte de aluminio este disipador grande bueno ¡Gracias! 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 Bueno, así nos quedó el circuito impreso Ya está totalmente desmantelado Nos quedaron algunos conectores y unos diodos Esto fue todo lo que pudimos sacar Bueno, hay muchas cosas que hemos reciclado El UPS, como está este multitoma De cuatro posiciones, tenemos también Esta caja que le podemos dar Varios usos, una batería De 12 voltios a 9 amperios Como esta, si está funcionando Pues bien, y si no, pues ahí les dejo Aquí les dejo una tarjetita O abajo en los comentarios Voy a dejar algunos videos Útiles sobre los diferentes Componentes y cosas que hemos hecho Bueno, la batería, adicionalmente Un disipador de calor 4 IGBT, que es esto Vamos a hacer un video más adelante Sobre cómo hacer un inversor casero 12 capacitores De diferentes medidas, también Muchos resistores, tenemos Un circuito integrado, una chicharra Dos transistores, tres LEDs Una protección, si De 10 amperios Tenemos cuatro relés De 12 voltios, de 7 amperios De 15 amperios También cuatro diodos Bueno, aquí no saqué estos Pues son muy pequeños Esta tarjeta, se puede hacer No sé, cualquier cosa puede hacer con ella Algunos conectores que tampoco los saqué Pues no los voy a utilizar en el momento Si, que son aquí para el transformador El transformador Un transformador De muy buena capacidad Si, de 30 amperios Puede manejar este El cable de poder Que bueno, ya lo convertí en una extensión Y, pues bueno chicos Si vale la pena Desarmar Y Reciclar uno Hay mucho que reciclarle A este aparato Este es el antes Y este es el después Bueno chicos Si les gustó el video Suscríbanse en el canal Y nos vemos en un próximo video Bye bye